Rocío Demer, es la diputada más joven de Vox con 29 años. Nacida en Madrid, se licenció en Derecho y opositó al cuerpo diplomático, pero abandonó sus aspiraciones para cuidar de sus dos hijos, uno de ellos con síndrome de Down. Entró en contacto con el partido a través de Santiago Abascal, al que conoció cuando era presidenta de la Sociedad de Debates en la Universidad Complutense. Reyes Romero, diputada por Sevilla, está en Vox desde el principio. De hecho, acompañó a Santiago Abascal en el famoso banco al que se subió, megáfono en mano, para dirigirse a los pocos transeúntes que pasaban por la calle hace ya seis años. Comercial en Empresas de Moda y Publicidad, de joven fue modelo de fotografía y directora de preselección para el concurso de Mi Sevilla. Patricia Rueda, licenciada en Publicidad y diplomada en Educación Infantil, nunca antes había estado en política. Decidió dejar la dirección del Museo de Moda y del Automóvil de Málaga para ser candidata al Congreso por Vox. Partido al que conoció a través de su implicación en la caravana solidaria de esta provincia. Teresa López. Es diputada por Ceuta, donde Vox logró ser primera fuerza política. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, entró en contacto con el partido como asesora. Es hija de un funcionario de prisiones amenazado por ETA, que en 1992 recibió un paquete bomba. Después de aquello tuvieron que trasladarse a Ceuta. Colaboró con la Asociación Andalucía Víctimas del Terrorismo, y es miembro de la misma asociación. Como curiosidad, en sus inicios profesionales trabajó en la cadena SER donde cubrió la crisis de Perejil. Carla Toscano. Diputada por Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense. Santiago Abascal la fichó después de leer algunos de sus escritos y comentarios en redes sociales sobre la ley de violencia de género, con la que se muestra muy crítica. Conoce muy bien sus efectos al haber trabajado como voluntaria con mujeres maltratadas, y con niños que han vivido el maltrato en sus casas. Estas son solo 5 de las 14 mujeres que conforman el grupo parlamentario de Vox, algunas son sobradamente conocidas por todos como, Rocío Monasterio y Macarena Olona. En una próxima edición iremos presentando a las que aún nos faltan.